¿Dónde vas? A buscar a Luis. Aquí no hay ningún Luis. Claro que lo hay, por eso estoy aquí. ¿No has leído los carteles de la entrada? ¿Cuál de ellos? El del premio del paso, solo gente del poblado. Es que mi hermano no es del poblado y ha podido pasar. Aquí el que entra se queda. Eso mismo me dijeron hace un par de días en un sitio como este. Y puede salir perfectamente y mi hermano también. ¿Por entonces no sería un sitio así? Igualito. Los tatuajes, la cadena, los perros... Mira, es que llevo cinco años viniendo a poblados así. Podéis dejar el show, vamos. El show se va a acabar. Cuando te des la vuelta, te montes en tu puto coche y te largas de aquí. Creo que te he dejado claro que yo de aquí sin mi hermano no me voy. Así que podemos discutir un par de horas. No me puedes decir de una puta a ver dónde está Luis. Lo cojo, lo meto en el coche, os doy la pasta y nos vamos. Aquí las cosas no funcionan así. Claro que funcionan así. ¿Sabes contar? Vaya, Quique. Siguelo, anda. ¡Quique! ¡ieni! ¡Quique! Gracias.